Este es el que esta es la que me gusta. Esa es la que me gusta. Esa es la que me gusta, es la que me gusta, es la que me gusta. Esa es la que me gusta, es la que me gusta, es la que me gusta. Esa es la que me gusta, es la que me gusta, es la que me gusta. Esa es la que me gusta, es la que me gusta, es la que me gusta, es la que me gusta. Ahora se meta una chica, una grantaña, pueden siempre dar los estones. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!